Amor Enseñame a vivir sin ti Me voy tan solo por tu bien y el mío Ya ves que juntos nos hicimos mal Tal vez mañana en otro amor encuentres La paz que yo jamás te supe dar Me voy y no es por falta de cariño Tan solo es por tu bien y el mío Adiós, te dejo en libertad Tal vez mañana en otro amor encuentres La paz que yo jamás te supe dar Me voy y no es por falta de cariño Tan solo es por tu bien y el mío Adiós, te dejo en libertad